Hola que tal, estamos en la rumba de Baila Conmigo para Nueva York, Latinoamérica Para el canal de Internazional Report, ¿Qué te pareció el evento de esta noche? Cuéntame Mira, ¿cuál cantaste? ¿Esperame? ¿Y por qué no me hacen tus sueños? Cuéntame El binomio de oro, los inegales, los inegales, todos dos Claro, ¿qué canción en particular del binomio de oro recuerdas? Hola, 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 ¿verdad? Oye, vale, quiero una reacción de yo siento que soy querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir, eso, termínala Ok, vale, gracias, que yo pierdo el mundo de él De Bogotá, ¡ay, qué bueno! Yo voy a vivir cinco años en Bogotá, quería Bogotá, quería Bogotá, quería Bogotá, la comida de Bogotá Querida Colombia, gracias, gracias, gracias